que te meto, eh, anda, tonto, más quisieras ese cargo, muchas gracias, forte, muchísimas gracias, daga, gracias, brave, brave ahí está el sierra alojándonos, muchas gracias, baby como veis, ahora salen unas alertitas en la pantalla de un tal Wisebot que es el que nos va a aportar, a partir de ahora, todo el tema de hosteos, vale tiene un poquito de cooldown, pero la vida es así, chavales y bueno, vamos a ver lo fresquito que nos ha traído hoy esta gente de Jaigants, eh venga, vamos con los mods de hoy, que hay por lo menos, por lo menos, por lo menos dos páginas por lo menos, eh, aunque bueno, hay mucha actualización, vale, que eso nos va a dar bastante igual hay bastante actualización por aquí, el Superman, todo esto, bueno, esto ya sabéis que las actualizaciones nunca hablamos de ellas, eh, tenemos el Dynamic Mission Bakers, que este me parece interesante y luego una página completa Silio Information, los Cover Manure, Old Seeds, Million Daily bueno, vamos a ir abriendo todo y ahora vemos todito mira, Soundmill que esta me va a gustar a mí, eh, esta Soundmill me va a gustar lo estoy viendo, eh, lo estoy viendo, lo estoy entendiendo ay le da lo que no era, baby por cual íbamos, monta aquí eso, eso, las cintas en blanco, eh, Autoload, pua, que feas, tío la gente es que no quiere jugar, de verdad, o sea, no quiere jugar al Farming, tío, es increíble Autoload pa' todo y lo dice el que el año pasado lo ha utilizado pa' todo también, pero bueno bien, eh, misiones, misiones esto de las misiones, vale interesante, ¿no? contratos del mismo cliente, ¿no? esto es como contratos de la misma persona sí pero realmente no sé muy bien pa' qué sirve lo voy a traducir, tío voy a traducir este, pero no tengo ni pa' joder idea de lo que hace o sea, pa' qué vale, ahora ya no, no está traducido, tío español vehículos de emisión dinámica bah, tontería este mod garantiza que siempre tenga los objetos correctos bah, vale, para tener objetos correctos en las misiones ya está, muy bien, vale, bonito más uno a este el silo silo, eh, fill information vale, este es para la información del silo me gusta este sí que le veo también este igual ay, qué pena, no está por multiplataforma, tío este nos venía muy bien pa' el servidor eh, bueno, este es para el manure tampoco ya tenemos los que están en el servidor que también está muy bien así que esos lo veo bien estos bastante antiguos me gustan también guay perfecto millón de iri me gusta estos para hacer ahí leche coste 62.000 mantenimiento 240 al día una pasta, eh una pasta, chaval pero bueno esta multiplataforma también nos viene bien eh, small workshop mira, esta una tiendita pequeña pa' reparar interesante también, eh y tan pequeña, eh que los tractores son enormes, tío frente a ella las piedras en Hopperman no hay trituradora tienes que meterla tú hola, JM ¿cómo estás, crack? otro recinto para guardar vehículos vale muy de estilo del 19 la de la madera la fábrica de cal exacto sí, sierra esto me gusta porque bueno si fuera a funcionar me gustaría más no, no dan errores, eh yo he tenido alguna fábrica externa y no da errores esta me gustaría si tuviera animación yo creo que a esto se le podría hacer algún tipo de animación vale y estaría súper chulo yo sabio yo no tengo ni idea lo de los palés esto que llevamos tiempo buscándolo este también nos puede venir muy bien y encima es multiplataforma con lo cual maravilla otro que dejamos ahí para después eh las pinzas estas de la Beko que bueno ni fue ni fa la verdad los contrapesos de FEN un poquito de aquella manera diría yo eh el Mountain Wakes este vale que es para poder subir y bajar con el con el aperillo vamos con el ratón vale puedes echarlo hacia delante hacia atrás bueno no está mal tampoco le veo yo mucho sentido pero bueno esto para tapar las bocas de las cosechadoras que está bastante entretenido a mí me esto me mola llevarlo siempre de hecho el año pasado había unas cosechadoras que lo tenían ya de base y me encantaba eh otro otro más vale otro contrapeso más este es estilo un poco forestal yo creo pero esto es ah si esto es para ponerlo tranquilamente interesante me mola entonces porque puedes poner la barrita esta de luces y eso está súper súper chulo las cintas de Grime Autoload bueno esto yo creo que este año no habría hecho falta pero todo el mundo tiene derecho a subir lo que le guste el este de tres puntos para poder llevar otro tipo de aperos vale pero como se puede ser tan hermoso de Loal Tools a Tractor vale así que otro este si está interesante también pero no es de los mejores la Samsung del año pasado me gusta y bueno tal pero las que este año me parecen más interesantes Alex como estás crack mira estos estos están guays los cultivadores eso que puedas hacer aquí así un doblete me mola bastante la verdad Alpino muy buenas tardes como estás crack el Lizard vale el cultivador muy grande lo veo como muy 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 tocho ¿no? o puede ser que sea el Tractor no lo sé no sé esto que es ah mira para las patatas tío ahora que estamos aquí engorilados con las patatas a ver si está la trilla hoy la he vuelto a enviar y ya he corregido los errores de lujo tío a ver si hay suerte y la podemos utilizar prontito todo esto es de hoy Sierra esto de las patatas me parece súper interesante no sé si está por ahí Cargon si está por ahí Cargon creo que esto puede ser un puntazo para todo esto que hemos puesto de las patatas y tal puede estar terrible y este remolque igual mira tío el remolquito este para lo de las patatas puede ser terrible te lo pasé pero no lo viste me lo has pasado hoy o me lo has pasado ayer mira el devorador este de troncos que es como el que había más o menos el año pasado ah mira este es de Raul y Cristi mira madre español chavales vale lo mismo está guay pero yo para usarlo a ver está guay para cuando quieres quitar exactamente cosas como este árbol y tal no para usarlo para hacer solo virutas o sea no para comerte bosques sí para quitarte lo que te moleste vale esta no está mal tampoco mira encima le puedes poner encima bidones de corteba eso está guay ah mira también tiene para camión me gusta ah bueno claro que esto es quinta vale vale luego bueno mira un tatra fénix así con para llevar un poquito de grano y tal para los campos puede estar interesante este también no es lo mejor para los campos pero bueno puede estar chulo una escorpio vale esta seguramente sea brasileña míralo esto brasileño vale que es un pack si tiene pinta de pack si es un pack bueno es un pack o es el tractor espérate es el tractor vale es que han hecho las fotos que vale el tractorcillo me gusta la parte superior vale lo de tapar foredux si el farming es multiplataforma el de este año y luego tenemos aquí el livestock este vale que bueno es de bayern agrar que lo que más me gusta de estos camiones de esta gente es esto el que veas como se abre la puerta y eso sería lo de hoy vale a mí los que más me gustan son el dynamic vehicle este vale que te da los vehículos correctos la información de silo el europalet para poder hacer este tipo de cosas y transportarlo y lo de las patatas esto de las patatas a nosotros en concreto nos viene como dios porque ahora mismo estamos engorilados con el tema patatas y eso sería lo que tendríamos para hoy gracias